Estás pensando en hacer un vídeo, un vídeo corporativo, un vídeo para la web, un vídeo de producto y seguro que tienes muchas preguntas. Quieres que el tuyo sea un gran vídeo que te ayude a conseguir clientes y ante todo que se ajuste a tu presupuesto. Pues bien, has llegado al lugar perfecto. En Texel realizamos audiovisuales que cubren cualquier presupuesto y grado de complejidad. Y vamos a someter a nuestro marco. El uso varía mucho en función de la fuerza. ¿Estas le van bien? Sí. Y también buscan publicistas. Nos reunimos contigo para conocer tu empresa, trabajando juntos para preparar un enfoque del vídeo que realmente funciona. Nos encargamos de todo, desde el inicio y la conceptualización del vídeo hasta la entrega final, incluyendo la realización de un guión a medida, la grabación en alta definición profesional, y una postproducción y un grafismo sencillamente espectaculares. Confía tu proyecto a la productora de VideoLíder y disfruta del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!